Estamos con uno de nuestros alumnos que va a dar nuestro testimonial al Instituto para que vean todo lo que estamos haciendo, compañeros, con el fin de compartir esta parte. Mecánica, automotriz, en general. Me dedico a la cerrajería. En la mayoría mecánicamente, pero ya cuando entré al curso, abarcamos todo lo que es electrónica. ¿Qué servicios implementabas antes de tomar el curso? Antes de tomar el curso, pues sería mayormente todo lo mecánico y también fallas eléctricas, pero muy sencillas. Mis conocimientos eran solamente de mecánica y eso es lo que yo abarcaba, solamente mecánica. Mecánica, combinaciones, frenos, cosas mecánicas. Lo básico que teníamos, básicamente programaba, pero muy, digamos, a lo que es a la cerrajería. Lo que me faltaba, meterme un poquito más que eran las computadoras, fue lo que me ha estado ayudando aquí. A saber un poco más el sistema, no lo más. Lo que es mecánica, en general. ¿Qué posibilidades tienes actualmente con los conocimientos de autotrónica? Pues lo que... Sabiendo más de lo que fue revisar por componentes, fallas, fallas ya en el sistema automóvil. Y a nivel componente, revisar un poquito más profundamente. La posibilidad de crecer más, de dar un mejor servicio a un cliente y un diagnóstico certero. Fallas más, un poco más difíciles, donde se ocupa herramienta como el osciloscopio, se ocupa escáner, se ocupa programación de llaves, todo eso. Y ahora con los conocimientos de autotrónica, ¿qué beneficios ha tenido y qué servicios puede dar? En cuestión de conocimiento y en cuestión de ingresos, se ha aumentado el ingreso. Y sobre todo, lo más importante para mí es que el saber cómo funcionan los mecanismos y cómo se diagnostica y cómo se prueban, es más importante porque da uno un diagnóstico más certero. Mis posibilidades han abierto muchísimo. Ya puedo checar otro tipo de problemas, otro tipo de códigos, de fallas más específicas. Ya son sensores, ya serían computadoras, monitoreo de otras cosas del auto realmente. ¿En tiempo te ha beneficiado la autotrónica? En tiempo me ha beneficiado muchísimo porque ya puedo detectar los problemas más rápido. En cuestión de dinero también me ha beneficiado. ¿Te han reducido los tiempos en tu diagnóstico? Sí, totalmente. Yo ahora sí que ya vas aprendiendo todo el funcionamiento de los sistemas, de los módulos y ya sabes a lo que vas para tu diagnóstico. Sí, en tiempo de diagnóstico mucho más rápido. Ah, ok. Teniendo, obviamente debemos de tener equipo, scan y todo para tener un... Las tres cosas debemos de tener. Lo que es el equipo, el conocimiento y la información técnica de reparación. Esas son las tres cosas que debemos de tener para que podamos tener éxito en nuestros diagnósticos y sobre todo en nuestras manos de obra. Claro, sí. Sí, 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 ayuda bastante porque ya no se detiene a revisar a veces cableado, sino se va un poquito más a la segura por medio de la falla. Ya se va a un módulo o algún cable en específico, tal vez una comunicación. Esas son las ventajas que nos ayudan. Bien, viendo los cursos, te simplifica más o menos el método a seguir en las reparaciones eléctricas. Ya sabes por dónde más o menos está la falla o qué herramientas te ayudan para acabar ese trabajo más rápido. ¿En dinero? Y en dinero pues es muy retorno. ¿En retorno de inversión? ¿Ha retornado tu inversión lo que has hecho aquí? Sí. ¿Ha retornado tu inversión que has hecho en el instituto? Sí, sí he retornado. ¿Ha sido una buena inversión lo que has hecho con el instituto? Totalmente. Sí, sí he tenido realmente el beneficio, sí ha sido bastante bueno, la verdad. La verdad que he tenido más ingresos por cuestión del diagnóstico porque se puede cobrar bien porque el conocimiento pues obviamente que lo tiene uno y el cliente queda más satisfecho porque pues se enfoca uno al fallo específico del carro sin hacer que el cliente pues gaste más y con gusto paga lo justo que le cobramos nosotros. Pues sí, ya básicamente lo que hicimos también fue promocionarnos un poco con otros talleres para dar a conocer los nuevos conocimientos que adquirimos aquí y por medio de eso pues ya unos talleres mecánicos y eléctricos ya nos están tomando en cuenta para también solucionar ese problema. Ah, pero que un cerrajero le soluciona un problema de cáncer para mecánicos pues es lo que me está ayudando. Claro, pero ¿estás de acuerdo que son los mismos principios? Exacto. Aplicado a los autos, a aeronáutica, a las motos, la importancia es que tú ya sabes las bases. Viene, así como dicen, viene la base de electrónica, sigue existiendo hasta ahorita en el automóvil. Sí, sí, lo he tenido. Muy bien, ya tengo mayores clientes, ya puedo checar, diagnosticar otro tipo de coches que ya no es nada más la afinacióncita o el freno, ya son otro tipo de problemas. ¿Cómo qué tipo de problemas? ¿Cómo qué tipo? Ya puedo, como lo decía, ya puedo checar las computadoras, ya puedo checar sensores, ya puedo checar redes multiplexadas, ya puedo checar eso, más que nada. ¿El método de enseñanza qué te ha parecido? El método de enseñanza es muy bueno, los profesores son muy buenos, se aplican directamente a la automotriz, no a otras áreas. Es ya más específico la enseñanza que dan aquí en el instituto. Muy bueno porque me he enfocado a práctica y a teoría. Me ha parecido muy bien, es muy, ¿cómo se le podría decir, hogarillo? Ajá. Muy amigable, sencillo, o sea, de que aprendes a aprendes. Ya si tú no tienes las ganas, pues ya sería el problema de tener aquí. El método de enseñanza es muy bueno, el profesor Barrientos nos explica bien y las dudas que tenemos al igual no las puede aclarar. ¿Te las ejemplifica, te los pone? Claro que sí, no las ejemplifica. ¿Se maneja práctica, tus prácticas con tus proyectos y todo eso, te ha beneficiado? Mucho. Es una inversión muy buena, sí es lo que lo estamos trabajando, como todo, ¿no? Es una inversión para tu crecimiento y para poder salir con un mejor diagnóstico. Bien, muy bien, o sea, está bastante digestivo, que es lo que necesitamos. Algunos que no tuvimos de electrónica de inicio de nuestras vidas, digamos, porque no sé qué es más fácil para uno de niño, pero nosotros así, como un poquito más grandes, lo digieren bien para poderlo entender. Está bastante completo y bien digestible. El soporte 24-7 virtual. Sí me ha funcionado, porque también me saca de muchas dudas que en clase no se me graban, pues, digamos, me quedo con la duda y lo puedo ver después con más calma. Estoy en casa. Ah, ok. Estoy en casa, ya más tranquilos, sin presiones, y ya lo puedo ver con más tiempo. ¿Toda la clase que viste la puedes ver? La puedo volver a ver. Sin problemas. Sin dudas. Pues un poquito bastante bien, porque a veces aquí en clase, por diferentes causas, no le pone uno buena tensión. Claro. Ese sistema puede llegar uno a su casa y volver a repasar cuantas veces quiera uno para afinar detalles que se le pasaron a uno. Claro que sí está muy recomendable ese sistema también para que también repasen y les quede bien claro alguna duda que hayan tenido. Porque estás de acuerdo que somos el único instituto que cuenta con este soporte. Sí. Somos los primeros en innovar. O sea, realmente tenemos ese servicio, porque sabemos las fallas, porque más ustedes que tienen tanta responsabilidad, muchas veces se calienta la cabeza y no está aún atento en clase, pero cuando uno ya se enfría, puede disponer de sus clases cuando más cómodo esté. Más atentamente, sí. Sí, se me ha funcionado. ¿De qué forma? Bastante. He podido checar mis clases desde casa, desde el taller, que eso beneficia muchísimo, porque yo tenía, en la persona tenía bastantes dudas, y las cuales se me han aclarado con el, por medio del soporte 24-7. Este, muy bien. Sí. Sí, ya nunca, no he podido solicitarlo porque pues, de hecho yo sí he estudiado y todo eso. Ah, ok. Pero aún así, es un beneficio por si tienes alguna duda o faltaste, puedes ver tu clase. Ah, exacto, sí, sí he faltado y sí la he visto por internet. Ah, entonces, efectivamente, aprendes o aprendes, ¿no? O sea, están todas las herramientas para que puedas, este, realizarlo. Sí. ¿Qué podríamos mejorar? ¿Qué le dirías al instituto en qué mejoramos? ¿Qué podría mejorar? Yo creo que meter un poco más de cursos y hacer mecánicas, porque en la autográfica pues abarcan todo, ¿eh? Todo, todo, todo. ¿Qué podrían mejorar? En tiempo. La verdad a mí me hizo, este, falta que la práctica realmente fuera un poquito más grande. Ajá. O sea, sí, sí le recomendaría. A ustedes que, en cuestión, hay varios módulos que, que necesitan un poco de más práctica, entonces, sí les recomendaría que sea. De tiempo, en la práctica. Que en la práctica que le dieran más tiempo. Ok. O sea, que sí se aplicaran ahí. Porque para mí, yo les diría, yo sí, sí sé un poquito de la, del componente de la computadora. Hay unos compañeros que no, entonces, se quedan las mismas. O sea, si uno, si en ese momento no la practica y no, y no, y no la ejecuta en ese momento, si no llegas a tu labor, a tu taller y no tienes cómo practicar, eso se pierde. Perfecto. O sea, hemos visto un módulo aquí para practicarlo. ¿Te parecería que implementaremos media hora más para hacer esa práctica? Pues hasta dos horas, yo creo. ¿Sí? Sí. ¿Media hora entre cada clase, sumando dos? Sí. ¿Sí? Perfecto. Para que esa práctica sí se lleve, se lleve a terminar. Ajá. A terminar. Porque nomás la detectamos, detectamos la falla. Ajá. Y no, 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 no terminamos, no reparamos el módulo que se, que se creó en ese momento, que detectamos la falla. Entonces, sí le recomiendo que, que uno, porque un segundo se siente satisfactorio, si la práctica, lo que trajo a componer, lo lleva compuesto por uno mismo. Pues igual tener una línea telefónica, o tipo Watt, una cosa así, que sea de lunes a viernes, eso también nos pudiera beneficiar a los, a los alumnos. Ok. Ok. Y, ya más enfocado, que sí, más personalizado el Watt, para problemas en el momento, ¿no? Claro. Problemas reales, eso me, eso pudiera, pudiese ser. Ok. Trabajaremos en eso y vemos, porque somos de la idea, de no lanzar algo, que no podemos dominar, porque es preferible no atender a un cliente, que no atenderlo. Claro. Entonces, estamos en eso, lo tomamos en cuenta y vamos a ir viendo cómo vamos a ir cubriendo esas partes. Ok. ¿Nos recomendarías? Porque es muy buen instituto. Sí. Que tienen muy buena enseñanza, muy buenos métodos, perdón, de aprendizaje, los que tienen que echarle ganas a salir adelante, porque solo así que es cuestión de querer. Eso. Y contarían contigo, para posteriormente una fuente de empleo, ¿tú podrías contratar personas que salgan del instituto? Claro que sí, ya podemos tener mejor personal capacitado ya, para dar un mejor servicio. Desde luego, eso es un ganar-ganar, ¿verdad? Sí. Con las generaciones, tú ya siendo un gerente totalmente de tu negocio y apoyando a las nuevas generaciones que ven, creciendo. Claro que sí. Darles empleo a esas generaciones que tengan una competencia en cuanto a mecánica, electrónica, programación, automotriz. Sí, así estaría muy bien, porque de hecho, pues de ahí se empieza, ¿no? Obviamente tienes que apoyar a los demás y todo eso. Claro. ¿Requieres tú un personal realmente capacitado? Sí, la verdad, sí. Ok. Entonces, eso es prácticamente lo que estamos manejando en el instituto y lo que viene próximamente. A las generaciones próximas. Bueno, los próximos técnicos, está muy completo el programa. Estos técnicos que vienen, que son las nuevas generaciones, ¿contarían con ser tú su jefe posiblemente? ¿Podrías brindar trabajo a estas nuevas generaciones que vienen desde cero? Ah, claro que sí. Para que te puedan apoyar. Claro que sí, este, sí, ahorita cuento con un, bueno, con este, con un taller, ahorita digamos pequeño, pero este, pues sí, la tirada de esto es hacer un poquito más grande mi taller y, y sí, contar con más, con más gente, ¿no? Que te puedan realmente apoyar, ¿no? Exactamente, sí. Perfecto, muy bien. Perfecto, muy bien. ¿Usted contrataría personal, chicos que están iniciando para que sean sus ayudantes, sus colaboradores en su taller automotriz? Claro, claro, claro. Yo siempre he sido de las personas que, el que se capacita es mejor técnico. Claro. Para cualquier empresa, siempre la persona capacitada siempre va a rendir más. Perfecto. En todo. En todo. Y en cualquier área, ¿verdad? En cualquier área, en cualquier área. Y ahorita estamos haciendo esa sinergia, que ustedes que ya tienen un negocio puedan apoyarnos con estos, con estas personas que están saliendo. Claro, el compromiso del instituto es que estén capacitados a nivel internacional y que sean funcionarios, que sean colaboradores de excelencia. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias por tu confianza. Estamos mejorando también. Claro, sí, gracias. Gracias a ustedes también. Muchas gracias por tu confianza, gracias por tu atención y sobre todo por seguir con adelante. Claro, gracias. Gracias. Sí, tenemos mucha responsabilidad en esta parte. Ok. Muchísimas gracias. Seguiremos capacitándolo. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por tu confianza. Gracias por estudiar con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes.